... ...pues hoy vamos a hacer una triatlón por relevos... ...nadar serán 750 metros... ...en bici el que lo haga será 20 kilómetros... ...y correr 5 kilómetros. Hoy voy a nadar y me llevo preparándome unas dos semanillas... ...he ido un total unas 3 o 4 veces y espero hacerlo muy bien hoy... ...tiene pinta que va a ser difícil porque hay mucha gente... ...y parecen muy profesionales pero creo que estoy preparado. 5 kilómetros, una vuelta solo, una vuelta, ida y vuelta... ...5 kilómetros, el último en salir, el que más sufrirá por la calor... ...espero que haga un buen día hoy... ...pero bueno, ya todo a punta de que calor vamos a pasar... ...sobre todo el corredor. ...ha estado bien mucha gente y había muchos golpes... ...y como que sabías que no tenías que seguir luego y había que... ...podías darlo todo pues más adelante de lo que estoy acostumbrada... ...porque ya recibimos muchos golpes. Las curvitas que la gente se lanza... ...se lanza ahí un poco a lo loco... ...pero bien, bien, dificultad de nada, las piernas... ...que no dan más. Cuando he llegado yo a meta poniendo 1.23, tenemos que descontar más o menos... ...los 15 minutos que es cuando empieza la prueba pro... ...bueno, calculamos una hora 8, una hora 9, bien. Bien, para ir entrenando bien, perfecto, como siempre. ...bueno, ha sido más duro de lo que esperaba... ...porque falta entreno y hacía mucho calor... ...pero bueno, ya está acabado. Por lo menos la primera etapa hacia Hawái ya está acabada. ¡Gracias!